¡Suscríbete al canal! Bueno, y después del acústico y la entrevista a Tommy Navo, Lucho Portuano, Bon Pi. Madre mía, ¿qué te ha parecido, Tyson? Esto ha sido una locura, ¿eh? Pues me parece... Yo creo que la gente no sabe ni dónde está. Me parece que esto tendría que ser siempre así. No, o sea, la gente no sabe dónde está, no sabe que esto se llama Mami Royce del Rock, no sabe que está Silvia García a los controles, no sabe que... Ahora vas a ponerte un poco de descontrol, un poco de desenfreno, un poco de sexo y rock and roll aquí, ¿no? Un poco de sexo, un poco de sexo. ¿Le has buscado un nombre a la sección? Pues no, no le he buscado un nombre, bueno, no le he buscado, o el que le he encontrado ha sido simplemente sexo y rock and roll. Silvia, sexo y rock and roll con Tyson Cao. Voy. Sexo y rock and roll con Tyson Cao. Y bueno, el currículum de Tyson, que me lo ha apuntado aquí, ha colaborado en Radio Hospitales de Barcelona, en Radio Estudios Plugues, en Punto Radio, en la cadena COPE, en Tarragona Radio estuvo aquí, que se están haciendo... Mira, se están haciendo un selfie ahora con los Snaked, Silvia. Se están haciendo un selfie ahí. Bueno, estuviste aquí en la noche de los Oscars, más de una vez con la inercia. Con la inercia. Con la inercia. Uy, Silvia, que bien acompañada la veo. Sí, 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 esto es una locura. Voy a hablar, yo de sexo y mira cómo se pone la cosa. Bueno, pero ya han puesto ellos, porque todas las canciones que tienen los Snaked hablan de follisqueo, eh, o sea, no te creas. Y yo estoy aquí, el locutor pegado a un móvil, padre mía, que se nos ha escacharrado el trípode. En fin, el Free Karaoke Show, que es pues una cosa que has hecho en directo en la sala garage, que lo has hecho también en la cantonada de Tarragona. Yo te conocí gracias a eso, gracias a la artriz, te dijo, coge al Tyson, que es una pasada. Eres youtuber, con las videocríticas de Ty, actualmente, lo más importante, tu programa los viernes a las 6 de la tarde en Radio Cambril, dedicado a series, música y muchas otras cosas. Es que se me va el acento cuando miro a los Snaked, los archivos secretos del Dr. Orloff. Y aquí en mis redes del rock, ¿qué nos vas a contar? A ver. Pues mira, yo voy a hacer una sección bastante indecente, un tanto provocativa y reivindicativa. Porque hace poco leí una entrevista a gente del rock and roll español, y el mito del sexo, drogas y rock and roll, ellos decían que, bueno, que la cosa ha degenerado mucho y que no pasan de gaseosa, furgoneta y conciertos normalitos, ¿no? Y dije, bueno, esto no puede ser así. El rock and roll siempre ha sido una forma de transgresión, una forma de rebeldía, y el sexo va incluido en ello, ¿no? Porque es una fuerza positiva y generadora de todo, de fuerza, de emociones. Bueno, es la energía de todo, es el principio de la vida. Es lo que mueve el mundo. Es lo que mueve el mundo. En cierta forma. En cierta forma. Moves the wall. En cierta forma. Después de YouTube y Facebook e Instagram y las redes sociales. Muy por encima del dinero, diría yo. Sí, es lo que, hombre, y tanto. Ya había sexo antes que el dinero. Bueno, ya se van los locos, ya nos dejan en paz, se llevan sus birras y su locura. Snaked, este sábado en directo en la Nella Mediterránea, cinco y media de la tarde. Antes que hubiera dinero, ya había sexo, ¿no? Sí. Entonces, pues ya está. Pues, ¿qué mueve el mundo? Pues el sexo antes que el dinero. Y, bueno, pues yo vengo aquí a hablar de anécdotas históricas del rock and roll que tienen que ver con el sexo. Hoy vamos a hablar de una señorita que se llama Cynthia Plastercaster. Bueno, o así se la conoce. Su nombre real es Cynthia Albitron, pero se juntó con otra señorita y montaron un dúo que eran las Plastercaster. Unas señoritas que en ese Los Ángeles de los años 60, acompañando la zona de San Francisco, la costa aeste de los Estados Unidos, en el verano del amor, pues se convirtió toda aquella zona en la referencia mundial de este movimiento del hipismo, el rock, la psicodelia, las drogas, el LSD, la experimentación y también, como no, como no, pues el sexo. Bueno, esto puede ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Porque a día de hoy, pues tú puedes, por ejemplo, mirar a una persona 5 segundos y ya se siente intimidada, ya se siente agredida y se ha perdido mucho lo que es el libertinaje. Todo esto siempre desde el punto de vista un tanto masculino, ¿no? Porque normalmente las bandas de rock and roll, así de rock and roll duro, e incluso el género de cock rocker, que no lo voy a traducir, pero... Ya sabemos lo que significa. Ya entendéis lo que significa, ¿no? Sí, sí, todos entramos en Xvideos, ya sabemos lo que quiere decir cock y dick. Ese género, pues siempre ha sido un punto de vista, pues, del macho men, como yo, y luego, pues, las señoritas admiradoras a las que se les cae la baba delante del escenario, ¿no? No es fácil encontrar grupos de mujeres que tengan groupies, porque lo que voy a hablar es de groupies. Cintia, Plastercaster, es una groupie. ¿Y qué significa una groupie? Pues una devota admiradora de los grupos masculinos que se quiere acostar con los hombres, que quiere tener sexo con ellos, y que esta, esta groupie, pues, se diferenciaba de las demás, en que le gustaba coleccionar figuras de sus penes, bueno, moldes. Moldes, estoy viendo aquí moldes. Moldes de yeso de sus penes. Bueno, tenemos que ir cambiando de foto en Twitch, si lo estáis viendo en Twitch es mucho más gráfico. Voy por la foto 2, cuando tenga que cambiar me lo dices, ¿eh? Sí, la 2 es la correcta, es la de una señorita con un pene en la cabeza, ¿no? Sí, y otra con un pene en la mejilla. Sí, o en la mejilla, o en su mente, que es peor también. Bueno, pues entonces es Cintia, Plastercaster, que con solamente 19 añitos, quería acostarse con cantantes y le daba mucha vergüenza, tenía mucha timidez, y dijo, ¿cómo me las apañaría yo? Así como un poco Lola Flores. ¿Cómo me la maravillaría, Ero? Eso, es que a mí no me sale. Ni a mí me ha salido, pero he hecho como que sí. Un poco a lo Lola Flores, y en sus clases de arte del instituto, el profesor le dijo, tú, en tu formación artística, intenta crear cosas que perduren y que te gusten mucho. Y dijo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que me gusta mucho? Penes. Los penes, me gustan los penes, y entonces se le ocurrió la idea de decir, oye, cuando me acuesto con un hombre, le saco un molde de su pene. Y entonces dijeron, bueno, estas mujeres están un poco loquitas, hasta que encontró el 25 de agosto de 1968 al señor Jimi Hendrix, que dijo, yo me presto para este experimento. Después de una estimulación oral de una de las señoritas, pues procedieron de una forma bastante clínica, así como lo estoy describiendo, así un poco de forma un tanto fría, pues a que le hicieran el molde del pene. Por ahí estaba su compañero bajista mirando cómo lo hacían, y le sacaron el molde del pene, que curiosamente es el primero, posiblemente el más famoso, y además también creo que es el más grande de ellos, porque Jimi Hendrix era un músico muy dotado para la guitarra. Para la guitarra. Y entonces la cosa fue pues aquello. Y bueno, también dicen lo del color. Lo del color. Lo del color dicen que no es un tópico. Que la vida tiene color. Sí, especial. No sé, si quieres que... Que era negro, que era negro, vamos. Sí, 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 sí. Pues bueno, pues al margen de esto consiguió ese molde, y entonces ya corrió la fama. Porque claro, es como conseguir hoy en día que un youtuber famoso aparezca en tus vídeos, ¿no? Pues ya cría fama y carga la lana. Entonces, a partir de ese momento, también se hicieron unas camisetas que llevaban a los conciertos, iban ellas en dúo, somos las... Bueno, ponía plaster caster, y claro, tú eras un músico que estabas tocando y de repente las veías allí. Oh, estas sé quiénes son, las demás no sé quiénes son. Las demás son un poco anónimas, pero ellas sí, las plaster caster. Y a partir de ahí, consiguieron la cifra de 70 moldes. 70 moldes, que durante el proceso de creación, pues poco a poco... Bueno, el dúo se disolvió prontamente y otra chica sustituyó a la amiga de Cintia. Y entonces, pues ellas dos juntas consiguieron hacer unos 70 moldes. Entonces, conoció a Frank Zappa, todo el mundo sabe más o menos a quién le gusta el rock and roll, quién es Frank Zappa, que se convirtió en una especie de padrino, de manager... De pollas. ¿Cómo? Manager de pollas. Sí, manager... Bueno, manager de... Se puede decir, ¿no? A estas horas esa palabra, Silvia. De... manager de este dueto. De nepes. Entonces, Frank Zappa... No, me refiero que les conseguía los sujetos de los moldes, o fue el manager de ellas, simplemente. Lo que se dedicaba más a Frank Zappa era a la publicidad y marketing. Era como un manager, ¿no? Y además de ser el filántropo que mantenía un tanto a estas señoritas, también creó un grupo femenino compuesto, básicamente, de groupies, que se llamaba las GITEOs, Girls Outrangelis Together, que significa Mujeres Asombrosamente Unidas, ¿no? En más de un sentido. Bueno, pues entonces tenía Frank Zappa, un socio que se llamaba Ger Cohen, que fue quien más dinero puso para estos moldes y tuvo una disputa legal con Cintia, porque se quedó con los moldes y dijo, bueno, bueno, pero yo he puesto el dinero. Y ella dijo, bueno, pero yo he puesto el arte, ¿no? Entonces, hubo una disputa legal hasta que consiguió Cintia recuperar esos moldes que de vez en cuando, pues allí en Estados Unidos, se van exhibiendo principalmente en museos y tienen que ver con el rock and roll. Toda esta leyenda, toda esta fama, pues hizo que Cintia Plastercaster se convirtiera en una leyenda, hasta tal punto que le dedicaron dos canciones. Una de ellas, bueno, dos canciones principalmente, y luego también, pues incluso tiene un documental. Que lo tenemos aquí, mira, tenemos aquí. Ahí está. Aquí está. Un documental que yo todavía no he visto, pero que creo que puede ser interesante. Hay que decir que esto, para conseguir los moldes, no solamente les pedía el permiso, oye, ¿te puedo hacer un molde de tu pene? Previo paso, la condición era acostarse con ella. Lógico. Lo cual, pues era muy divertido. Entonces, además de la canción que vamos a poner para terminar la sección, pues también le dedicaron una canción que se llama Five Short Minutes. Cinco cortos minutos. Cinco cortos minutos, ¿para qué? Para hacer el molde, para otras cosas, hay que escuchar la canción. Es una canción del señor Jim Croce. Y luego le dedicaron otra canción, un grupo famosísimo, lo digo ya. Sí, lo vamos preparando. Un grupo que se llamaba y se llama Los Kiss. Kiss le dedicó una canción a Cintia que se llama Plastercaster. Pero, ojo, porque a Cintia le molestó un tanto esta canción. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no era fan del grupo. Mira que es curioso, porque Kiss en Estados Unidos son como tíos. Solamente les falta montar un parque de atracciones. Imagínate un tobogán con la lengua. Bueno, no sé si debe estar hecho. No, que yo sepa no. De momento no. Que yo sepa no. Pero imagínate un tobogán con la lengua de Jim Simmons, por ejemplo. O unas atracciones de esas en las que vas volando con Ace Fresley, el niño de las estrellas. Bueno, pues le dedicaron una canción que se llama Plastercaster, que explica un poco que uno de los miembros del grupo, miembros músicos del grupo, pues está erecto y le están haciendo un molde. Pero, básicamente, el que quería llamar la atención de Cintia era Jim Simmons. Un hombre... A ver si le hace al molde a él. Un hombre que ya sabéis cómo es, cómo se las gasta. Que tiene en su colección más de 5.000 fotos de señoritas con las que ha tenido relaciones. Bueno, pues intentó llamar la atención de Cintia Plastercaster, pero Cintia ni le gustó la canción porque el grupo no le gustaba. Y, en segundo lugar, porque no había tenido nada con él. No había tenido nada con él y dijo, bueno, pues no ha habido nada y estás como un poco alardeando de ello, ¿no? Y no me ha gustado. Hasta que descubrió una versión de esta canción hecha por los Lemonheads. Pero ahí se quedó la cosa. Nunca tuvieron nada... ningún miembro de Kiss con Cintia. Oye, pues fíjate que no te hemos interrumpido mucho y te he dejado contar una historia de lo más interesante. Sexo y rock and roll. Hay que darle una vuelta al nombre de la sección, más o menos. Sí, pues rock and roll y sexo. O País y desnuda. Eso está mejor, eso está mejor. Bueno, para la próxima, dentro de un mes y una semanita, vuelve aquí Tyson Kao. Con más tiempo intentaremos ahí hacer la sección un poco más larga porque veo que tiene Fatu, ¿a qué si Silvia? Y nada, pues seguimos con más cosas en Mis Roles del Rock. Muchas gracias, amigo. De nada, hasta la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!